Bueno, Julio, en primer lugar desde la organización, felicitarte como nuevo campeón del Open Internacional de Andorra. ¿No es tu primera victoria? ¿Qué se siente después de ganar el torneo? No, siempre es muy grato ganar un torneo y yo creo que en esta ocasión me he sentido muy bien, con buenas sensaciones. He jugado creativamente y con mucho espíritu de lucha y yo creo que he merecido esta victoria, aunque eso tal vez es mejor que lo digan otros. Hombre, en general, todos los que hemos estado siguiendo las partidas y sobre todo en el chat que andaban todos revolucionados contigo, creo que la sensación ha sido de que has ganado incluso con relativa facilidad, es decir, da la sensación de que las partidas han sido luchadas, pero te has impuesto a Kachiev, has ganado a Bob, has acabado ganando la última ronda y eso no se consigue siempre. Sí, ya sabes, hay detalles, ¿no? Por ejemplo, si bien fallé porque tuve una posición prometedora con uno de los hermanos Vox, con Andrei, luego me tocó el siguiente hermano y claro, el otro venía por todas porque llevaba las blancas, ¿no? Entonces ese detalle de que él venga tan ambicioso de pronto influyó para que yo en un contragolpe le gane la partida porque era una posición más desigualada. Entonces ahí ya el torneo se empezó a pintar bien para mí, fue un punto importante, un punto de inflexión. Sí, sí, eso es verdad, además siempre dicen que para ganar un torneo aparte de jugar bien hay que tener suerte, ¿no? Y juntar los dos factores. Ese tipo de detalles al final marcan la diferencia. No sé si sabes que aquí en Andorra, bueno, nadie había conseguido hasta esta edición, es la 33, ganar dos años consecutivos. Tú eres el primer jugador que consigue la victoria, o sea, ediciones 2014 y 2015. No sé, ¿qué te parece? Pues una emoción más, ¿no? Y vaya honor, ¿no? Porque la verdad que cuesta ganar un torneo y ganarlo dos veces es una satisfacción más especial todavía. Y hablando de manera genérica, en general, ¿qué te ha parecido el torneo? ¿Te gusta? ¿Volveremos a contar contigo en futuras ediciones? ¿Cómo lo ves? No, por supuesto, por supuesto, porque, o sea, cuando un torneo así, aparte de que te vaya bien, ves que no hay ningún problema, todo discurre de una manera tan profesional, obviamente, y en este entorno tan especial, porque soy una persona de campo, o sea, que me encuentro muy bien y de alguna manera eso se ha reflejado en mi juego. Perfecto, pues nada, ya sabes, encantados de tenerte aquí y, bueno, oficialmente ya quedas invitado para la próxima edición y esperamos volver a contar contigo. Por todo gusto volvería, muchas gracias. Encantado. Encantado.